¿Qué es la Universidad de Alcalá? El municipio de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 1997. Más de 200 publicaciones científicas en el campo de la evolución humana, entre las que destacan algunas de las más importantes revistas internacionales como Nature o Science. Socio de honor de la UNESCO desde el año 2012. Pues nada, muchísimas gracias. Te cedo el testigo. Bueno, pues nada, lo primero, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta mañana aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de ser esta mañana de la partida y de colaborar en este acto de Hispania Nostra para algo que nos une, nos une a todas y a todos, que es el patrimonio. Me ha interesado mucho una de las cosas que he escuchado en las intervenciones anteriores, que es la relación entre patrimonio y el relato. Me ha parecido muy oportuno. Efectivamente, el patrimonio, por lo menos el patrimonio monumental, tiene un valor objetivo para la persona que lo admira, que lo aprecia. Uno ve una pirámide, ve una catedral y es imposible que no sienta una emoción. Pero, como se ha dicho, esa emoción perdurará mucho más en el tiempo y será mucho más profunda si además sabes lo que estás viendo. Si además alguien te explica lo que estás viendo. Así que el relato sobre cualquier objeto del patrimonio es imprescindible para poderlo apreciar. Yo creo que el relato que se hace sobre el patrimonio tiene que tener al menos dos componentes, como vamos a hablar de esto a lo largo de la mañana. Y uno es que tiene que ser poético. Uno tiene que escuchar una buena historia. Uno se tiene que emocionar. Cuando a uno le hablan de las pirámides tiene que ver a los faraones y tiene que ver a las reinas de Egipto y tiene que ver a las personas que lo construyeron y tiene que imaginarse desfilando a los carros de Ramsés II. Tiene que emocionarse. Tiene que ser poético. No puede ser un ladrillo. Y nunca mejor dicho hablando del patrimonio. Pero la siguiente cosa es que tiene que ser didáctico. Además, uno tiene que aprender lo que se decía antes. Uno tiene que aprender historia. Uno tiene que salir de esa visita al patrimonio no solo emocionado, sino además más instruido, conociendo más cosas. Bueno, si hay un sitio donde el relato y el patrimonio tienen una relación muy especial, es Atapuerca. Sin ninguna duda, la Sierra de Atapuerca. Porque, francamente, en la Sierra de Atapuerca no hay nada que ver. Yo no sé si habéis estado. La Sierra de Atapuerca es un trozo de campo lleno de andamios. O sea, cuando uno va allí, no tiene murallas, no tiene cristaleras góticas. Lo que tiene es un trozo de campo. La visita a la Sierra de Atapuerca vale lo que vale solo por el relato. Atapuerca es relato puro, pero lo mismo le pasa a los fósiles humanos. El canio 5, del que luego os lo voy a enseñar, puesto en una vitrina, no dice nada. Si el canio 5 vale algo es por el relato que se hace. Y el relato se puede hacer porque hay conocimiento y porque hay investigación. Así que una de las cosas fundamentales de la investigación básica, en nuestro caso, que yo creo que siempre hemos tenido conciencia de ello, es que tiene que ser útil, precisamente, para construir ese relato, que ponga en valor un patrimonio que, como luego veréis, puede ayudar a la riqueza de una zona. Bueno, yo vengo a haceros un relato, así que voy a empezar bien, que había empezado un poco acelerado. Érase una vez una montañita a 12 kilómetros de la ciudad de Burgos, que es esta que veis aquí. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Atapuerca, que iba en la furgoneta con Emiliano Aguirre, y me decían, ya estamos llegando a la sierra. Y yo veía a lo lejos los picos de la sierra de la demanda, que no está lejos, y yo decía, jo, pues todavía nos queda un buen trecho para llegar. Y cuando llegué y me dijeron, no, la sierra es esa. Yo pensé para mí, pero qué sierra. Esto en Madrid lo llamamos cerro. No llega a sierra. En términos geográficos le viene muy grande, le viene muy holgado el nombre a la sierra Atapuerca. Pero espero que cuando acabe este cuentecito mañanero convenceros de que en términos emocionales, y en términos científicos, y en términos de patrimonio, le viene muy pequeño en términos de sierra. Así que a partir de ahora voy a hablar de la cordillera de Atapuerca. Bueno, la cordillera de Atapuerca es como un buque fantasma que navega por la llanura castellana y tiene su espolón y su cubierta, que tiene unas entrañas que son como las bodegas de ese viejo buque pirata, que están llenas de tesoros. Y acá lo tienen en sus bodegas. Son cuevas muy antiguas que se rellenaron de sedimentos que comenzaron hace dos millones de años y que nunca jamás se hubieran descubierto, nunca, si no hubiera sido por un albur del destino, un golpe afortunado de suerte. Y es que se decidió construir un tren minero que desde la cercana Sierra de la Demanda, creo que tengo un cacharrito, bueno, la Sierra de la Demanda, que está por aquí, tengo más recursos, soy profe, pues tenía que llegar hasta la ciudad de Burgos. Y en ese trayecto, en uno de los puntos, cortaba las faldas de la Sierra de Atapuerca, justo en este punto, en esta vista aérea. Y así se construyó esta obra civil que he visto desde el aire parece el meandro de un río, no un cañón fluvial, pero que en realidad, como digo, está hecho por la mano de las personas y que hoy en día se conoce como la trinchera del ferrocarril. Si hubieras conocido a la Sierra de la Trinchera del Ferrocarril, cuando la conocí yo, pues era así. Era una trinchera, era una especie de cañón y si os dais cuenta, en las paredes de la derecha hay roca blanca, que es la roca caliza, pero hay zonas donde es arcillosa. Pues eso son cuevas rellenas. Son esas cuevas que se han ido rellenando a lo largo de cientos de miles de años y han constituido los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, de la cordillera, perdón. Nunca jamás los hubiéramos descubierto, como digo, sin la fortuna de que el tren no hubiera cortado la sierra. Así que le debemos mucho a la diosa Fortuna en este caso. Estáis viendo dos de los yacimientos más famosos de Atapuerca, que son la Galería y la Grandolina. Bueno, ¿quién se dio cuenta de que en esos rellenos de arcilla había yacimientos y podían ser valiosos? Pues en primer lugar, este señor, un insigne geólogo español, don José Rollo Gómez, que ya a mediados de los años 20 dio noticia de que en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca había unos yacimientos que podían ser interesantes. Pero luego vino la tragedia de la Guerra Civil, no solo con el espanto de las muertes y de todo lo que ocurrió, sino que fue, vamos, destruyó la cultura y la ciencia española para muchos, muchos años, entre otras cosas, con el exilio. Don José Rollo Gómez se tuvo que ir al exilio. Y no fue hasta los años 60 del pasado siglo XX que otro insigne investigador, Francisco Jorda, pues acertó a hacer unas primeras excavaciones en estos rellenos de la Sierra de Atapuerca y ya dio noticia de que en esos rellenos había restos de fauna fósil y de piedras talladas de época paleolítica. Así que desde mediados de los 60 ya se conocía que en esa trincha del ferrocarril había una cierta riqueza. Dicho esto, España está llena de lugares así. Y claro, se consignan los mapas y ahí se queda hasta que alguna vez por alguna razón se puedan excavar. Lo que realmente lanzó a la fama e hizo que surgiera lo que hoy llamamos proyecto Atapuerca y dio comienzo a la aventura de Atapuerca fue algo que ocurrió en un lugar no muy lejos de la trinchera del ferrocarril. La trinchera del ferrocarril está aquí. Estos son dos de los techos que ha construido la Junta de Castilla y León para proteger los yacimientos. Llega por aquí y no muy lejos de allí, por aquí, hay la entrada a una cueva que es la cueva mayor, la cueva mayor de Atapuerca. Este es un lugar donde la buena gente de los alrededores y de Burgos conoce desde siempre. Es una de las mayores cuevas de la Cuenca del Duero. Tiene más de cuatro kilómetros de recorrido. Y, como digo, la buena gente conoce esta cueva y ha recibido visitas desde un tiempo inmemorial. Tenemos grafitis árabes de la Edad Media de personas que han estado, como digo, en estas galerías. Bueno, aquí nos tenéis un día cualquiera de una mañana de un mes de julio, cualquiera de los últimos cuarenta años, que es el tiempo que llevamos interviniendo en este yacimiento. Y, como veis, la entrada está protegida por una reja de un metal poderosísimo para evitar que sea cortada. Porque durante muchos años esta verja fue cortada y este yacimiento, esta cueva fue asaltada año tras año. Esta cueva se cerró a mediados de los años setenta, cuando se descubrió que en una de sus galerías había un santuario maravilloso de época neolítica con pinturas en las paredes. Y entonces se cerró para conservarlo. Y desde entonces empezó a sufrir asaltos y asaltos y se cortaban los barrotes. Y si se ponía una doble verja se hacían agujeros por debajo de la verja para pasar. Y si se ponía cemento se volaba la cerradura. O sea, no había manera de evitar que la gente entrase en el yacimiento. Y era algo muy sorprendente porque luego la gente entraba y no hacía nada. Simplemente entraban en la cueva. Y estábamos ya desesperados. O sea, no sabíamos qué hacer, o sea, qué medida de seguridad poner para evitar que la gente entrase dentro de la cueva. Y de repente un día y yo recuerdo ese día en la puerta de Cuadra Mayor nos dimos cuenta de que es que la culpa era nuestra. Que la habíamos hecho fatal. Porque ahora habíamos cometido el primer error que no se debe de cometer. Habíamos cometido una grosería imperdonable. Lo primero que teníamos que haber hecho es haber llegado a los pueblos de la zona a decir buenos días. Somos investigadores. Vamos a poner una reja porque esto es muy valioso. Y vamos a explicarles por qué es muy valioso. Y vamos a explicarles cuál es el patrimonio que tienen ustedes en esta cueva. Ese fue el comienzo de lo que luego ya creo que es una seña de identidad del equipo de Atapuerca. El comienzo de la divulgación. El comienzo del relato. El comienzo de explicar a la gente lo que hacíamos. Porque claro, tú no puedes a unas personas cuyo padre, cuyo abuelo, cuyo hermano mayor ha entrado en su cueva porque es su cueva venir de la capital, ponerles una verja y no dar ninguna explicación. Y entonces empezamos a hacer eso. Y empezamos a ir a los pueblos y empezamos a ir a la ciudad. Y empezamos a ir a los colegios y a explicar y a explicar y a explicar. Y hoy en día se podía quitar esa verja. Porque hace más de 20 años que jamás nunca nadie ha intentado entrar en la cueva mayor. Porque la cueva mayor a día de hoy está protegida por un muro que es muchísimo más fuerte y poderoso que un muro de concreto o de hormigón o de acero. Es un muro de cultura. Es un muro de autoestima. Porque a día de hoy toda la gente de alrededor siente que Atapuerca es de lo más importante que hay en su tierra. Todo el mundo se siente orgullosísimo. Y me parece que es una historia muy hermosa porque creo que es de las mejores cosas que hemos hecho en la Sierra de Atapuerca. Bueno, si uno entra por esa entradita, este es un mapa de la cueva mayor que está superpuesto, está proyectado sobre un mapa de superficie donde se verá trinchada el ferrocarril para que se hagan ustedes una idea de las relaciones espaciales, pues hay que hacer un recorrido de casi un kilómetro. La entrada está aquí. Qué mal manejo el ratón, madre mía. Y voy aquí por estas galerías para llegar a uno de los sitios extraordinarios de Atapuerca que es este que está aquí que tiene a mi maestro y amigo Juan Luis Arzuaga. Si le han visto últimamente en la televisión pues verán que es verdad cuando digo que llevamos mucho tiempo excavando en la Sierra de Atapuerca. Y por ahí se accede a un lugar mágico dentro de la Sierra de Atapuerca que es la cima de los huesos. Ahora enseguida la señal de Yacimiento. Y claro, una de las cosas que nos preguntan siempre es ¿pero cómo se os ocurrió excavar en ese lugar? A más de un kilómetro de la entrada un sitio que hay que bajar por una cima de 15 metros pero si es un lugar donde nunca jamás habría un asentamiento humano. Pues se nos ocurrió porque la diosa Fortuna afortunadamente va a la redundancia seguía velando por el bien de la Sierra de Atapuerca. Esto que ven ustedes aquí es un canino de oso de una especie de oso que hoy en día ya no existe. Se llamaba Bursus de Ningeri. Bueno, pues la cima de los huesos está llena de huesos de oso hay más de 200 esqueletos de oso rotos y mezclados con los fósiles humanos de los que luego hablaré. Y entre ellos están estos caninos. Pues durante décadas y décadas y décadas la juventud de Burgos y alrededor les que les gustaba la espeleología bajaban a la cima de los huesos con cuerdas porque es difícil pero no demasiado y cogían estos caninos pues me imagino para luego presumir. Yo me imagino con 16 años llegando al instituto un lunes diciendo estaba en la cima de los huesos fijaros lo que traigo. Claro, no eran conscientes en aquella época no eran conscientes de que esto no se debe de hacer porque cada vez que bajaban a buscar los colmillos picaban, picaban, revolvían todo hasta el punto que durante mucho tiempo se pensó que ese yacimiento estaba destruido porque se había perdido la relación estratigráfica de sus objetos. Bueno, el caso es que atraído por la presencia de estos fósiles en la cima de los huesos pues un jovencito investigador español que hoy en día es un profesor distinguidísimo de la Escuela de Minas aquí en Madrid profesor Trinidad Torres que estaba haciendo su tesis sobre esos fósiles se puso en contacto con los espeleólogos del grupo del Bais de la ciudad de Burgos y les pidió que hicieran una pequeña campaña sacaran unos cuantos petates con material de la cima de los huesos para ver qué oso era ese y poderlo investigar. Y entre los huesos de oso para sorpresas de todos pues apareció bueno, esto es una imagen de ese momento fíjense que en ese momento para estar en la cima no se podía estar de pie o sea, no se cabría de pie en ese momento en la cima de los huesos pues apareció una mandíbula humana esta que ven aquí y la diosa Fortuna que seguía velando por nosotras y por nosotros quiso que el director de la tesis de Trinidad Torres fuese la única persona que en ese momento estoy hablando del año 1976 tenía en España conocimientos sólidos de evolución humana me estoy refiriendo al profesor Emiliano Aguirre y en las propias palabras de Emiliano cuando vio la mandíbula cuando se la enseñó su discípulo Trino Torres casi se cae de la silla porque él sí sabía distinguir al ver esa mandíbula que esa mandíbula era muy primitiva más primitiva incluso que las mandíbulas de los neandertales y que por lo tanto estaba en presencia de un hallazgo extraordinario porque la humanidad ante los neandertales se conocía muy mal en aquella época había muy pocos fósiles eran muy escasos y entonces Emiliano concibió la gran idea no sólo de excavar la cima de los huesos que era lo obvio sino de excavar también los colindantes yacimientos de la trinchada del ferrocarril en la idea de que era todo aquello en su contexto lo que realmente era valioso y que no había que ir simplemente digamos a por el tesoro de los fósiles humanos en la cima de los huesos bueno Emiliano Aguirre no tenía edad para hacer esas cosas en la cima de los huesos y entonces confió en sus discípulos más jóvenes en este caso pues aquí tenéis a Juan Luis y a mí mismo la cima de los huesos es un lugar muy complicado para excavar no hay un lugar igual así en el mundo y de hecho Emiliano había desde el año 78 hasta el 84 pues había traído a todos los gurús de la prehistoria mundial y les preguntaba cómo se podría excavar ese yacimiento que estaba tan lejos de la entrada que había una cima que todo era material revuelto y qué se podía hacer allí y según nos contaba Emiliano pues la mayor parte de los gurús le habían dicho mira Emiliano es imposible excavar este yacimiento es imposible claro qué ocurre que cuando uno tiene 24 años hay palabras que no conoce el significado y una de ellas es imposible claro yo pensaba con 24 años que imposible era una calle de Madrid como peligros y que habría alguien que viviría en imposible 3 tercero derecha y había otra palabra con 23 años que yo no sabía lo que significaba que es próstata que yo pensaba que era una isla griega pero para su tranquilidad les diré que mi conocimiento del léxico ya se ha profundizado y ya conozco mejor el significado de las palabras bueno pues lo que hicimos pues fue empezar a sacar todo aquel material revuelto en petates llevarlo a las orillas del río Ranzón y lavarlo como si fuéramos buscadores de oro en realidad éramos buscadores de tesoros de estas cositas que ven ustedes aquí pequeños fragmentos humanos en ese caso es una falange de mano que es lo que íbamos encontrando durante esos años lo hacíamos en el río y luego lo volvíamos a hacer en nuestra base de operaciones en el pueblo de Villar de Juarros que es como es purgarle en Texas ¿no? yo he visto a mi abuela haciendo estas cosas y durante una serie de años pues volvíamos de la campaña de campo yo recuerdo felices como perdices con un botín que cabía en la palma de la mano que eran tres trocitos de cráneo cuatro falanges y dos dientes y con eso nos íbamos a los congresos internacionales que yo recuerdo las caras que nos ponían nuestros colegas que eran muy amables y cariñosos y les decíamos que estábamos excavando un yacimiento que nosotros pensábamos que iba a estar entre los mejores de la prehistoria mundial y recuerdo la cara que nos ponían ¿nos habíamos vuelto locos? no lo que ocurría es que nosotros teníamos argumentos para pensar eso porque durante esos años habíamos encontrado más de 30 dientes y José María Bermúdez de Castro uno de los codirectores actuales que es la máxima autoridad mundial en estudio de dentición fósil trabajando como un forense había llegado a la conclusión de que en ese sitio había al menos dientes de 12 dentaduras distintas o sea al menos había 12 individuos y esto es insólito en la evolución humana la evolución humana es como la teología es decir a menudo estudiamos individuos únicos individuos singulares y allí teníamos 12 y luego estaban las falanges miren ustedes las falanges de manos y pies son los huesos del cuerpo más frágiles o sea se pierden enseguida las tumbas es dificilísimo encontrar las falanges en toda Europa Asia y África para la cronología de este yacimiento que luego lo diré que es 400.000 años no se conocía ni una sola falange y en esos años nosotros habíamos encontrado más de 30 falanges y claro decíamos hombre hasta para Burgos es mucha falange ¿no? no va a ser un yacimiento no va a ser un yacimiento que solo tenga manos o que solo tenga pies ¿dónde están el resto de los huesos del esqueleto? y entonces nosotros pensábamos que allí se habían acumulado otra hora hacía 400.000 años pues los restos de al menos 12 personas y que tenían que estar en algún sitio claro lo que nos decía mucha gente es bueno lo que ha pasado es que se han hecho migas estas personas que han estado excavando y excavando y excavando no los vais a encontrar porque los han hecho papilla así que lo más que podréis encontrar son trocitos así pero bueno en aquellos años yo no recuerdo que viniera la NASA ni el Real Madrid a ficharnos no teníamos nada mejor que hacer así que seguimos trabajando y seguimos trabajando y entonces en el año 90 ocurrió un suceso que yo creo que es de los más importantes en la historia de Atapuerca este era el equipo de Atapuerca en los años 90 como ven éramos la quinta el biberón y el ejército de Pancho Villa juntos y ahí estaba Emiliano Aguirre el padre de Atapuerca el que había empezado todo esto y había construido el equipo y ese año se jubiló Emiliano y entonces hubo una gran crisis porque durante los últimos años del trabajo de Emiliano en realidad el equipo se había articulado alrededor de sus tres discípulos jóvenes que tenían una gran capacidad de liderazgo por un lado estaba Eduard Carbonet de la Universidad de Tarragona Juan Luis Arzuaga de la Universidad Complutense y José María Bermúdez de Castro del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y claro llegó un momento crítico ¿quién iba a heredar el proyecto? y nos llegaban noticias de todas partes que todo el mundo cuando tenía el aliento pensaba que nos íbamos a pelear a matar entre nosotros para ver quién se quedaba con aquello y bueno es cierto porque éramos equipos distintos había sus rivalidades había sus cosas pero en ese momento crítico nos reconocimos como compañeros en ese momento crítico nos reconocimos que por encima de todo lo habíamos pasado canutas juntos habíamos sudado juntos por muchas rivalidades que hubiera por muchas cosas y decidimos que en vez de pelearnos nos uniríamos y hacer un equipo con tres triunviros porque todo está inventado en la historia y al igual que en la República Romana pues se hizo un equipo con tres directores que es lo que ha llegado hasta el día de hoy las tres personas que acabo de mencionar y poco después de eso en el año 92 esta es la cima de los huesos ya bastantes años después cuando ya hemos desalojado muchísimos sedimentos fíjense que ya se podría uno poner de pie en la cima de los huesos pues ocurrió algo para lo que no estábamos preparados nuestro sueño era que quizá cuando desalojáramos todo aquel material revuelto quedara quizá otra mandíbula en posición primaria in situ y que eso nos daría tanta información para conocer la antigüedad pero lo que no nos podíamos imaginar es que en realidad todo el yacimiento prácticamente estaba in situ debajo de ese amasijo de huesos revueltos porque había sido protegido por una capa de fósiles de oso así que en realidad los excursionistas solo habían accedido en un puntito al nivel con fósiles humanos y cuando llegamos a ese nivel y lo empezamos a excavar pues no dábamos crédito porque esto que están viendo ustedes aquí son todo fósiles humanos esta superficie tiene la superficie de esta pantalla de ordenador para que se hagan una idea hay más fósiles humanos aquí que en todos los yacimientos de Europa juntos hay dos cráneos hay huesos de las piernas hay mandíbulas hay huesos de las cinturas era una locura o sea el tesoro del rey Tutankamón desde este día desde esta campaña que fue en 1992 hasta la del año pasado hemos encontrado más fósiles en la cima de los huesos que en el resto de los yacimientos del mundo juntos o sea es el mayor yacimiento de fósiles humanos de la historia del planeta por eso digo que no estábamos preparados ¿quién está preparado para eso? en esta vida este es un momento histórico de esa campaña de 1992 uno de los dos cráneos que están en la diapositiva es el cráneo 4 que llamamos Agamenón en honor al jefe de Brad Pitt en honor en honor al rey al pastor de hombres al develador de Troya como decía Homero que nos estaba muy sedimentado y pensábamos que era el cráneo más importante nos llevó muchos días conseguir excavarlo y el día que por fin conseguimos liberarlo lo llevamos a enseñárselo a nuestros compañeros de la trincha del ferrocarril con la fortuna que ese día Emiliano Abirra estaba de visita en el yacimiento y entonces pudimos presentarle a nuestro maestro el resultado de nuestro y de su trabajo también y yo creo que la cara de Emiliano pues lo dice todo al ver al ver ese fósil estos son los dos cráneos de aquel año el cráneo número 5 que está en primer plano tiene cara esto es insólito al que llamamos Miguelón por Miguel Induray que estaba ganando el tour y el de allá más atrás ese Agamenón con esto conseguimos algo que para los científicos es el sueño o sea que es conseguir una portada en Nature y yo recuerdo que aquel año el año 92 cuando acabó pues claro imagínense para el equipo de la cima de los huesos pues vinieron las televisiones vinieron los periódicos bueno aquello fue una locura y aquello era el sabor del éxito o sea era tremendo y el último día de campaña nos juntamos para comer con los compañeros de la trinchada del ferrocarril porque teníamos horarios diferentes y al final de la comida pues todo el mundo le pidió a Arsuaga que hiciera un brindis y todo el mundo esperaba que iba a brindar imagino por el éxito ¿no? por estas cosas y entonces Arsuaga contó la siguiente historia dijo era así una vez un hombre que en pleno mes de agosto al solazo estaba golpeando con un mazo una piedra y acertó a pasar por ahí otra persona que al verlo dijo pobre hombre que trabajo tan duro y el que estaba golpeando con un mazo se hirguió como un resorte y dijo no soy un pobre hombre soy un ateniense y esto no es un trabajo muy duro estoy haciendo el partenón y dijo Juan Luis brindo por nuestros compañeros de la trincha del ferrocarril que están construyendo su partenón y vaya si lo estaban construyendo porque dos años después en el yacimiento de la Grandolina ahí excavando en este lugar que están viendo aquí hallaron algo también insospechado los fósiles humanos más antiguos del continente europeo en el nivel Td6 de la Grandolina cuando todo el mundo pensaba que Europa se había poblado hacía tan solo medio millón de años porque nunca nadie había encontrado un fósil más antiguo en nuestro continente mis queridas compañeras y compañeros que excavaban allí encontraron una colección de fósiles humanos que llega a los 800.000 años y nuevamente ahora ellos y ellas fueron los protagonistas en todas las portadas de los periódicos y en todos los telediarios que abrieron abrieron la portada como digo bueno pues nos dieron el premio Príncipe de Asturias y el 25 de julio de 1999 en la trincha del ferrocarril ocurrió algo que yo les confieso que a mí me llenó de escepticismo se fundó la Fundación Altapuerca esta es la foto y yo recuerdo cuando se fundó la Fundación Altapuerca claro estamos hablando de 1999 llevamos excavando desde 1984 y se decía que era para ayudarnos en la excavación y yo pensaba pero para ayudarnos ¿a qué? si ya lo hacemos todos ¿no? yo era muy 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 escéptico sobre esta cuestión pero voy a volver luego al final de la conferencia a hablar sobre mi escepticismo y sobre la Fundación Altapuerca de todos los fósiles humanos que hemos encontrado en la cima de los huesos hay uno que es este cráneo que están viendo ustedes en distintas vistas que es el fósil humano más importante del mundo sin ninguna duda le llamamos Benjamina Benjamina quiere decir en hebreo la más querida es el cráneo de una niña que murió cuando tenía entre 10 y 12 años de edad y cuando lo descubrimos nos quedamos muy sorprendidos porque tenía el cráneo muy diferente al de otros niños de esa edad que tenemos en la cima de los huesos en la cima de los huesos a día de hoy sabemos que tenemos 30 individuos tenemos 16 cráneos y 5 de ellos son de la edad de esta niña era muy rara no entendíamos nada hasta que mi compañera Ana Gracia que es profesora también en la Universidad de Alcalá y es experta en estas cuestiones descubrió una historia maravillosa esta niña había sufrido una patología que es muy infrecuente cuando todavía vivía estaba en el seno materno o sea intraútero y es que su parietal izquierdo se había fusionado a su occipital eso debe ocurrir hacia los 50 años pero no en la infancia temprana porque el cerebro tiene que crecer y claro si el cráneo está fusionado en algún punto no puede crecer armónicamente ¿qué ocurrió? la niña nació el cerebro creció y tuvo que ir desplazando al cráneo de una manera antinatural y el cráneo de la niña se deformó claro no solo el cráneo la cara también no tenemos la cara todavía pero tenemos la base del cráneo y la deformación de la base del cráneo implica una deformación equivalente del rostro de la niña así que la niña no era la más guapa del grupo la niña era claramente diferente a todas las demás niñas y niños del grupo la niña era deforme pero pasaban más cosas con esta niña porque cuando se estudia con tomografía computerizada y modelos digitales la superficie del encéfalo de esta niña se descubre que hay zonas donde su encéfalo está lesionado claro el cerebro tuvo que empujar contra el cráneo de una manera antinatural y se acabó lesionando y eso casi seguro le hizo que tuviera un retraso psicomotor importante así que esta niña no solo no era la más guapa del grupo o sea no pasaba desapercibida no es que no se dieran cuenta es que además era la más lentita del grupo y sin embargo vivía hasta los 10 años todos los animales cuando un cachorro si me permiten la expresión le sale mal lo desechan porque no está en el instinto de los animales invertir tiempo y esfuerzo en un cachorro que luego no se va a reproducir solo hay una especie y ahora sabemos que hay dos en este planeta que es capaz de decir y que sea verdad eso de que nadie se quede atrás esta niña es el primer ejemplo de algo que me parece la rosa del corazón humano esta niña es el primer caso de integración social esta niña fue tratada como los demás incluso mejor que los demás porque seguro que tuvo que recibir más cuidado que los demás niñas y niños por eso esta historia tan maravillosa de cómo lo mejor de las personas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pues me parece insisto que es el cráneo más valioso hoy sabemos que la cima de los huesos esos 30 personas llegaron allí en el primer acto funerario que conocemos de la historia de la humanidad claro y nos podemos preguntar por qué harían eso porque se toman la molestia de llevar allí a ese lugar tan apartado a sus muertos porque es absurdo o sea es un comportamiento absurdo bueno nosotras y nosotros lo hacemos y es de las cosas más absurdas que hacemos los seres humanos ocuparnos de nuestros muertos sabiendo sabemos que están muertos porque ya están muertos porque nos ocupamos de los cuerpos de los muertos a que nunca nadie ha pensado que es tirar el dinero recuperar los cuerpos de compatriotas que hayan muerto cuando se hunde un pesquero o cuando se estrella un avión nunca he venido a decir a nadie que eso es tirar el dinero todos pensamos que tenemos que hacerlo pero por qué lo hacemos pues yo creo que es una cuestión muy sencilla nos queremos tanto en vida que nos seguimos queriendo después de muertos los humanos nos hemos negado a no le consentimos a la muerte que domine sobre nosotras y nosotros no le permitimos que corte el vínculo y mantenemos el vínculo y al hacer eso las personas nunca mueren porque mientras perdure el recuerdo de cualquier persona las personas siguen vivas así que yo creo que la cima de los huesos es un lugar maravilloso donde algún día yo pondré una placa con las últimas palabras de la película de la misión que seguramente no os acordáis son demasiado buenas para ser del guionista porque son de Marco Tulio Cicerón y es que la vida de los muertos pervive por amor me atrevo yo a añadir en la memoria de los vivos y mientras tanto que pasaba la trinchada del ferrocarril que hacían nuestras compañeras y nuestros compañeros que habían descubierto ese enorme tesoro en la grandolina pues tenían la medalla vamos a hacerlo así de haber encontrado los fósiles más antiguos del continente europeo esa es una medalla baladí porque antes o después alguien va a encontrar un fósil más antiguo que tú lo que no nos podíamos imaginar es que iba a ser otro grupo de compañeros que lo iban a hacer en otro yacimiento de la Sierra Latapuerca un poquito más allá el yacimiento se conoce como la cima del elefante y allí se encontró en la primera década del siglo XXI este fósil esta mandíbula que batía todavía más el récord de antigüedad lo llevaba más allá del millón de años hasta el millón doscientos mil años esta mandíbula humana tiene cerca de un millón doscientos mil años y durante quince años ha reinado como el fósil más antiguo del continente europeo insisto que eso es una gloria efímera porque antes o después alguien va a encontrar un fósil más antiguo que el tuyo y eso ha ocurrido este verano justo en Atapuerca otra vez en el mismo yacimiento en un nivel estratigráfico inferior ha vuelto a salir un fósil humano que es todavía más antiguo y que posiblemente llegue o se acerque al millón y medio de años con estos fósiles conseguimos nuestra segunda portada de necho bueno este es el equipo de Atapuerca el día que celebrábamos en los 40 años o los 35 años de excavación créanme si digo que toda la prehistoria española está ahí Atapuerca ha sido una escuela de generaciones de prehistoriadores y de prehistoriadoras paleontólogos arqueólogos geólogos es el sevillero y es un orgullo y aquí me gustaría pues a mis compis rendirles homenaje también en esta foto y Atapuerca ya voy acabando además es un ejemplo no solo por la importancia de los fósiles y de los yacimientos sino por la repercusión que ha tenido y como se ha gestionado las autoridades de Castilla y León y también las del ministerio de los ministerios de educación se vayan llamando como se vayan llamando a lo largo del tiempo tomaron conciencia de esto y hicieron aquí sobre todo la junta pero te insisto también parte del ministerio construir un sueño un sueño de dos burgaleses insignes uno el alcalde socialista de la ciudad y otro el presidente del partido popular de la junta de Castilla y León y juntos llevaron a la práctica un sueño juntos que era el de construir el complejo de la evolución humana que consta de un centro de investigación consta consta de un museo que ya lo querrían en Alemania eso que se dice siempre si en Alemania tuvieran esto ya querrían en Alemania tener un museo como este y un centro de exposiciones y esto está vertebrando la ciudad de Burgos y esto está haciendo atrayendo riqueza a la ciudad de Burgos a día de hoy Atapuerca y esta infraestructura el sistema Atapuerca ideado por la junta de Castilla y León pues es una fuente de riqueza muy importante para la ciudad de Burgos yo estoy muy orgulloso de eso es que estoy más orgulloso de eso que así que de los fósiles porque es demostrar que la cultura que el conocimiento y que el patrimonio no es para hippies que también también somos hippies y también nos gusta es que es una fuente de riqueza es que es una fuente de desarrollo sobre todo para el interior peninsular no es que vaya a resolver los problemas de muchos sitios pero aporta 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 y aporta y ya la última diapositiva me gustaría dedicarla esta es una foto de su majestad la reina emérita patrona de la fundación Atapuerca en el último patronato allí en la fundación para dedicar unas palabras a lo que significa la fundación Atapuerca yo he dejado antes colgado que cuando la fundación Atapuerca se fundó yo era muy escéptico yo pensaba que no les necesitábamos para nada he cambiado mi opinión han pasado muchos años la dimensión de las excavaciones de tal magnitud que seguramente no podríamos hacer una excavación de esa magnitud sin su apoyo logístico sin su apoyo burocrático sin todo lo que hacen o sea que tendríamos que volver otra vez a hacer una excavación muy pequeña pero el principal valor que tiene la fundación Atapuerca como tantas fundaciones en España principal valor es que faltaba una pata en esta mesa estaba la pata de los científicos que tenemos el conocimiento y podemos contribuir al relato estaba la pata de las autoridades que tienen la legitimidad democrática para decidir cómo y qué se administra el patrimonio pero faltaba la sociedad civil la fundación Atapuerca es la pata de la sociedad civil es la sociedad civil tomando los mandos es la sociedad civil decidiendo qué se hace es la sociedad civil apoyando a los investigadores dando becas promoviendo la difusión porque si no habría quedado entre los políticos y los científicos y no es una buena combinación así que ahora por fin está la sociedad civil también representada que es lo que representa el día de hoy los que estamos aquí también así que he de decir que mi escepticismo por la fundación Atapuerca creo que ha quedado claro que ha cambiado un poquito que lo veo de otra manera y eso es todo colorín colorado el cuento se ha acabado muchas gracias